Llegó Pedro Mondesí. Pedro, ¿usted quiere decir algo? Que veo como si tuviera... Saludé. Ah, pero no lo escuchamos, Pedro. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Decir, profe, por si alguno no lo sabe, aunque creo que solamente funciona para lo que tiene en la aplicación descargada en su celular, que en los tres punticos usted le da y le da donde dice mostrar, mostrar efectos de fondo. Y ahí usted puede cambiar el fondo para que no se vea su casa. Ok, ¿para que no se vea? Para que no se vea lo que hay en su casa, si usted quiere mantener la privacidad. Ah, excelente, excelente. Pues mira, yo estoy aprendiendo en este proceso, Pedro, porque yo eso no me lo sabía, ¿no? Sí. Entonces le van a salir unos fondos por defecto y usted lo puede incorporar o puede incorporar una foto que usted quiera. Ok, pero ¿y entonces la foto se ve? O sea, tu cara se ve. Sí, se ve atrás. Por ejemplo, el fondo que yo tengo no es mi casa. Igual el que tengo, también. Si puede mirar la, igual como dice Mondesín. Tengo un fondo extra que parece que no es el que tengo en mi casa. Y así no mantiene la privacidad. Usted tiene casa como si fuera de millonario que vive por ahí, por bávaro y cosas así. Exactamente, profesor. Estamos en bávaro ahora mismo. Ey, pero no. Pero óyeme, ahora yo tengo una rápida hora para explicarle a mis compañeros de trabajo, a los otros profesores. En los tres punticos, mostrar efecto de fondo y ahí usted elige el fondo que quiera. Óyeme, pero excelente está eso. ¿Uno tiene esa aplicación también? Ok. Pues mire, le debo una, muchachos. Pues mire. No, póngalo en la nota. El Mondesín está fácil, póngalo en la nota. Profesor, usted sabe que Mondesín no hace nada de gratis. Sí, ya lo conocemos. No, pero muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Está muy chévere. Buenos días, ¿me escuchan? Muy buena, muy buena. Perfectamente. Qué bien. Yo tengo un inquietud. Y es que yo estoy conectada desde la laptop, pero a mí no me aparece la opción de yo poder levantar la mano para participar. Ayer, probé de todas formas, la busqué y no la pude encontrar. ¿Usted se unió a través del enlace? Sí, porque algunos compañeros habían comentado que tenían en el calendario la opción de unirse a la reunión, pero tampoco me dio esa opción. Sí, mire qué pasa. Antes de usted iniciar estas reuniones, ya usted tenía descargada la aplicación. O dicho de otra manera, la aplicación está asociada a una cuenta diferente a la cuenta de Ucateva. Entonces, cuando usted ingresa a nuestras reuniones, usted está como una persona invitada, no está como un miembro auténtico de nuestro grupo. No sé si me hago entender. Ok. Entonces, los que están de invitados tienen ciertas limitaciones, por ejemplo, esa, que no encuentra la manito para levantar y cuando desea participar. Por eso fue la insistencia de ayer de que pudieran abrir su correo electrónico institucional, porque cuando logremos hacer eso, hay muchas dificultades que van a desaparecer. Por ejemplo, esa. Yo me conecté desde el correo institucional. O sea, yo tenía antes la aplicación con el correo del Miner, pero luego inicié sesión con el correo de Ucateva e igual no me aparecen las opciones. Es precisamente por eso, porque la cuenta está asociada con el correo del Miner. No está asociada ahora mismo con el correo de Ucateva. Ok. Entonces, por eso es importante que pueda abrir su correo institucional y cuando le aparezca la pestaña, intente iniciar sesión desde allí. Ok. Para corregir eso. O habrá también una forma, yo le confieso que no he ensayado eso, pero hay una forma de cómo combinar las dos cuentas. Combinar no es la palabra. Ya los tecnólogos me podrán ayudar en eso. Pero al asociar, se pueden asociar las dos cuentas. Entonces, tenemos dos manitas levantadas, Santos y Valentín. Adelante. ¿Cuál de los dos? Santos. Santa primero. Ah, ok. Bien. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. No, solo para preguntar, profesor, como ayer terminamos el ejercicio, para saber cuándo va a quitar la fecha, porque intenté subirlo, entonces me decía que tenía un atraso en la plataforma. Sí, sí. Ayer hablamos de eso, de que íbamos a modificar la fecha para que no le aparezca ese retraso. Voy a proceder ahora, si el internet me ayuda a corregir eso. En lo que voy haciendo es eso, vamos a escuchar a Valentín. Adelante, Valentín. Sí, buenos días. Valentín Zabade. Bueno, mi comentario era sobre lo que estaban hablando hace un momento, de que entraron algunos como invitados. Yo entré desde mi correo personal como invitado y me parecen todas las opciones. O sea, no veo cuál es la dificultad. Y sí se puede también combinar el team con otras, con las, o sea, diferentes cuentas o correos. Porque el minero está asociado con el del minero y con el mío personal también. Ahora, no he podido entrar con el institucional de la universidad por la conectividad, que está un poco lenta también. Y sobre otro aspecto, ayer levanté la mano para comentar algunas cosas, la cual no estaba totalmente de acuerdo. Pero ya los compañeros también expresaron la misma incomodidad sobre el desarrollo de las clases. Que debemos, como estudiantes de matemáticas y otros que somos docentes también del área de matemáticas, debemos dejar que se desarrollen las clases de manera adecuada y respetar un poquito más al profesor. Porque lo de ayer me pareció una falta de respeto. La discusión, aunque dicen otros que discutir es, puede aclarar muchas cosas, pero ese no era el momento para ese tipo de discusión de ayer. Muchas gracias y esperemos que el desarrollo de la clase de hoy sea de provecho para todos. Bien, mira, muchas gracias por tus palabras. Honestamente no me sentí como que se me faltase al respeto. No lo sentí así, no me siento ofendido. De hecho, al principio le dije que me podían interrumpir en cualquier momento que usted entendiera. Pero sí comparto algo con usted, que es llevar el orden, ¿verdad? A los fines de poder aprovechar al máximo el tiempo. Pero tampoco quiero que si usted tiene una duda en un momento determinado y que por no interrumpir usted se quede con esa duda, o peor aún, que al finalizar el desarrollo de la clase usted se olvidó de la duda que usted tenía, pues entonces usted va a seguir acarreando esa duda. Lo que creo es que sí, en orden, en orden se puede desarrollar, se puede interrumpir, hacer su pregunta y se le pueden aclarar. Sobre todo llevando el orden. Lo único que le pedí ayer también al principio, que no hablasen dos personas al mismo tiempo porque no podrá escucharlo. Entonces la idea es poder escuchar bien para, sobre esa base, poder responder lo que se pregunta. Sobre la discusión, creamos que probablemente el que salió más contento o más satisfecho fui yo. Porque en realidad, en realidad, ese tipo de intervenciones generan aprendizajes duraderos, aprendizajes significativos, pero sobre todo, sobre todo, se da la condición de que cada uno tiene que respetar la opinión del otro. Es decir, no es simplemente que yo opine diferente a usted y que no pueda, por ejemplo, justificar esa opinión que yo tengo, porque si de alguna manera la opinión que tú me estás dando me convence de que es así, como tú dices, pues simplemente yo te agradezco y dices, mira, ah, bien, tú tienes razón. Pero si no tienes razón y yo te voy con los planteamientos míos, yo voy a tratar de convencerte a ti. Entonces, sobre todo, sobre la base de respeto mutuo. Hay una persona que está levantando la manito y la baja, parece que está ensayando. Entonces, sobre eso, que continuó la discusión también en el grupo, tengo que decirles, o más bien repetir un aporte que hice, que habría que estudiar cómo surge el cero. Y ustedes tienen que saber que antes de que surgiera el cero, antes de inventarse el cero, ya la humanidad podía contar. Es decir, el hombre no ha necesitado del cero para contar, eso no es cierto. Porque cómo contaba antes del surgimiento del cero. Si pudieron ver un video que les compartí, que creo que es interesantísimo, tiene cerca de una hora y ahí hay grandes aportes que pueden, incluso pueden aportar a la discusión, les invito, si no lo vieron, que lo vean. Y se darán cuenta que entre el surgimiento del número uno y el surgimiento del cero, hay una gran diferencia en términos de año. Y quiere decir que antes de la insistencia del cero, el hombre contaba sin ningún problema. Entonces, Janey me va a aportar algo. Adelante, Janey. Eso siempre ha sido un tema de discusión. Hay algunos maestros, cuando yo estaba estudiando, que decían que era el uno otro que el cero y siempre había problemas con eso. Y había algunos que decían que depende. El cero es cuando empiezas a agrupar. Y cuando vas a empezar a agrupar algo, empieza de cero. Pero cuando ya empiezas a contar, se toma entonces el número uno. Perfecto. Fíjense. Si el cero es un número natural, entonces hay que cambiar la definición del número natural. Hay que cambiarla. ¿Por qué? Tendría que decir la definición que los números naturales son aquellos que se utilizan para contar y además, además, para denotar la ausencia de cantidad. Porque eso es el principio en lo que significa cero. Cero denota la ausencia de cantidad. Es José Parruiz. Bien, Josefa, tiene que encender el micrófono. Y si no, finalizo con esta. Adelante, le escucho. Buen día, maestro. Muy buenos días. Yo creo que, bueno, con relación a lo que está reclamando por la participación, estoy de acuerdo con usted, que no se le puede negar la participación a los compañeros, porque entiendo que es una clase y debe ser interactiva. Recuerdo ayer que usted decía, alguien que me responda, porque creo que estoy dando clases solo, cuando usted empezó a compartir la pantalla. Entonces, si los integrantes no participan, se va a sentir la sesión vacía. Yo lo que sí entiendo es que cuando vayamos a participar, tenemos que pedir que nos den la oportunidad. Y si un compañero va a hablar, entonces yo quedarme callada y no interrumpir todos a la vez. Por eso creo que, así mismo, como usted me dijo, sí, Josefa, y Ayanei, para darle la palabra, que los compañeros esperen que usted le autorice que puedan hablar y encender su micrófono. Porque si es incómodo, cuando yo hablo, habla otro compañero y así tampoco nos podemos encender. Otra discapacidad que tengo es que tendré que necesitar un poquito de ayuda. Yo estoy trabajando por vía del celular. En la computadora me abre la sesión, pero entonces la cámara la tengo inactiva. No sé ahí qué pasó. No puedo encender la cámara. Me aparece en gris como cuando ellos no le dan a uno la oportunidad para que uno la active directamente. El micrófono sí lo puedo aclarar en la laptop, pero la cámara no. Ahí voy a tener que buscar hacer, como usted dijo, que otros tecnólogos me ayuden. Y yo tengo una inquietud con relación a la bendita posición del truco. Como dijo la compañera Ayanei, es cierto, ya nosotros lo que hemos pasado por una licenciatura en matemática, nos hemos encontrado en secciones con maestros que claramente nos dicen, yo me voy con la corriente de lo que dicen que el cero es un número natural y otros con la corriente de lo que dicen que el cero no es un número natural. Por ejemplo, de acuerdo a York Antor, York Antor plantea el cero como un número natural, pero él lo toma para agrupar conjuntos y decir que cuando un conjunto no tiene elementos, pues se simboliza por cero, porque no tiene nada. Perfecto, pero ahí en esa opinión suya él está denotando ausencia de cantidad, es decir, un conjunto que no tiene elementos, él no lo está usando para contar. Y ahí también tengo otra opinión. No, porque usted sabe que la teoría con justicia se basa más en agrupación, en utilizar los números como cardinal. lo utilizan para asignarle un cardinal a un conjunto. Pero, por ejemplo, por ejemplo, tenemos el conjunto de los números naturales. Tanto la adición como la multiplicación son operaciones internas en los naturales. ¿Verdad que sí? Correcto. Entonces, ¿qué tenemos en la adición? Tenemos el cero como elemento neutro, es el elemento neutro de la adición. Tenemos el cero como el elemento absorbente de la multiplicación. Entonces, viendo desde este punto de vista que si lo asociamos a lo que son las asociaciones, en las sucesiones no se toma el cero como un número natural, se parte desde el uno para poder obtener los valores de una sucesión X. Ahora, lo que tenemos que plantear en este grupo es con qué concepción nosotros vamos a trabajar. Si tomamos el cero como un número natural o si lo dejamos fuera y solo entra dentro del conjunto de los números enteros y los demás que le sigue. Porque en el caso, por la evaluación usted se va a dar cuenta, ahí yo me quedé porque en ciertos casos realmente yo tomaba la concepción y partiendo de lo que le estoy explicando, con el cero como un número natural. Así que, dándome más convencimiento. Buen día. Ok, muchas gracias por su participación, Josefa. Yo en realidad parto de la definición, sí, un momentito, parto de la definición de la utilidad en sí de los números naturales. Es decir, ¿para qué surgieron los números naturales o cuál es su utilidad? ¿Para qué se usa? Y partiendo de ahí, ¿qué me permite decir que el cero no está dentro de esas utilidades? Él sí tiene muchas otras utilidades, pero no, no para contar. Pedro, adelante. Pedro Guarionet. Ajá, es decir que hay algunos que están privando en lindo ahí. Si usted no está agotando un turno, por favor, que pues, que mantenga su cámara apagada. Eso se habló desde ayer. en todas las que le gusta a veces en la pantalla. Pedro, te perdimos, te perdimos por un momento, Pedro. Ajá, ahí sí, ahora. Ahora sí, te escuchamos. Ahora sí. O sea, esa discusión de si el cero es natural o no, no podemos pasar tres semanas en eso. Ya nosotros tuvimos debate de ese tipo y ayer perdimos muchísimo tiempo. O sea, no es que no se debata porque eso es fructífero, pero que no podemos perder tanto tiempo en eso porque eso no tiene solución. Es una definición que da el hombre. Entonces, es a partir de esa definición que tenemos que regirnos. Y si dice que se usa para contar y usted el criterio que a usted le gusta es que el cero sea natural, bueno, pues ya. Y si partimos de la definición, entonces tenemos que sujetarnos a esa definición. Que si es que se usan para contar el cero, no va, pero es por definición. Entonces, tenemos que dejar esa discusión ahí porque si no, no vamos a aprovechar la clase. Humilde opinión. Y yo concuerdo contigo, Pedro, concuerdo contigo en lo que tú planteas. A veces no queremos salir del contexto, incluso cuando hablamos de cardinal, se toma el cero y se hace la cotación, se hace la cotación, que el cero es para indicar cuando un conjunto no tiene elementos, no es para contar, incluso cuando usted busca el cardinal de un conjunto vacío, no le da cero de nuevo, no le va a dar uno. No le va a dar cero, le va a dar uno. Entonces, sobre esta base, vamos a escuchar a Trinitalio, Josefa Ruiz, Josefa, yo creo que ya participó, Josefa Gertrudis también. Vamos a tratar de ser breve y está Montilla, en ese orden, en esos cuatro, y entonces entramos en lo que es nuestra agenda de hoy. Buenos días, profesor, a todos los participantes. A mí me está recibiendo rato para intentar poblar. Por una aplicación, por una plataforma. Si yo voy a participar, ¿dónde yo debo? Un momentito, Trinitalio, que hay una persona que tiene el micrófono abierto. Trinitalio, abra su micrófono y continúe usted ahora. Ok. Concuerdo con lo que decía el colega anteriormente sobre que la definición de que si el cero es un número natural o no, ya debemos acoplarnos a lo que es la definición. Yo soy de los que creo que no es un número natural o una definición porque es claro, el número natural es un aquello que nacen de la acción de contar. El cero lo que denota es ausencia de cantidades. Entonces, si vamos a acoplarnos en lo que son las definiciones, lo que hay que arrancar con esto y que cada quien siga con su creencia o que siga indagando más porque para eso tenemos YouTube, libros y otras cosas. Esa es mi participación. Excelente. Josefa Ruiz, ¿ya participó Josefa? Pero ya yo participé. No sé si es que sigue la manito levantada ahí. Baja la manito. Yo participé, Sí, mira, ve, porque le di para bajarla, a ver si se bajó. Sí, se bajó, muy bien, gracias. Petronila López. Buenos días a todos. Yo voy por la misma línea de Trinitarro. Ya sabemos el concepto de lo que es el cero y el uno. Lo que tenemos ya que dejar eso plasmado, cada quien que busque su definición y vamos a aprovechar las dos horas que tenemos en la clase que nos corresponde a hoy, porque nos corresponde hoy. Así que esa es mi humilde opinión, por favor. Excelente. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Pedro Montilla y luego ya comenzamos. Yo quisiera decir, hacer una sugerencia antes del profe. Sí. Adelante. Montilla. No lo escuchamos, Montilla. Tiene el micrófono apagado. Eso es cámara. Buenos días, profesor, con la sugerencia antes, y con el presidente. Fíjense, el día de ayer podíamos decir que este tema es una representación de la clase de ayer. Un poco de ello. Pero creo que como dice muchos compañeros no podemos tomar el día entero en una definición donde nosotros como maestro tenemos tiempo para indagar, investigar, estudiar. Creo que debemos aprovechar el tiempo de hacer esta cosa que alquiló nos movemos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando el celular mi computador, mi computador entra, pero yo tengo de mi NEM. Y el correo no sale de mi NEM. Yo sabré encarecidamente encarecidamente quién podría tener la clase como enviarle los procedimientos para yo entrar a mi computador. Porque por el celular realizar todas las tareas que usted propuso no son más difíciles. Otra cosa es que recuerde que no solamente que el saber el ser, sino también algunos foros que el maestro dijo que tenemos que nadar y algunos de nosotros quizás no sabemos cómo entrar en ese foro y cómo realizarlo. Entonces, creo que debemos aprovechar más el tiempo de eso. Es decir, ir hablando el un y el ser. Podemos tener un encerro este sistema binario. Eso no está creado porque el sistema binario es 42 y lamentablemente cuando encontramos uno nos decimos cero y uno. Pero es para escribirlo así o así. No podemos ir claro en la historia de la matemática, pero vamos a consultarlo y consultarlo en la clase de hoy. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que me siento. me siento. No son para un medio hora y me siento en el centro. Ok, 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 escuchamos Pedro con cierta dificultad parece que tu ancho de banda no está muy bien. no está muy bien. No está muy bien. Sí. Something went wrong. Please try again. Something went wrong. Please try escucha profesor. Sí, señor. Que decía que vamos a aprovechar el tiempo en la clase como dicen muchos compañeros y podemos enfocarnos en otro momento en buscar en los libros en YouTube. Vamos a enfocarnos en la clase. Bien, bien. La hora va muy rápido profesor y no me doy el tema. Hay ciertas cosas curiosas que yo tengo. La clase que usted dio que cómo entrar al ingresar porque por el computador no me lo quiero accesar. Entonces eso es lo que yo me preocupa. Ok, eso podemos discutirlo más adelante si quiere privado también para darte asistencia en ese sentido. Francisco levantó la mano ahora pero ya habíamos dicho Francisco que vamos a iniciar. Guarde por ahí su inquietud y más adelante la comparte con nosotros. Nicolás también tiene una inquietud que quiero que me aclare o sea que me ayude en este asunto del asunto del manejo del sistema por el celular pero ya eso va a ser después quizás en un paréntesis que hagamos. Ah, perfecto. Nos comparte tu inquietud y entonces miramos a ver si podemos darle respuesta. Ok. Estoy intentando compartir mi pantalla ahora y hoy el internet mío no está ahí se ve bien. exacto muchas gracias ya está bueno el saludo con toda esa introducción que tuvimos este es el encuentro del sábado 25 de julio retroalimentación de lo que nosotros vimos ayer hablamos del acceso a la plataforma de la foto de perfil me place ver que ya algunos participantes colocaron fotos de su perfil eso quiere decir que están ensayando practicando y sobre todo que están aprendiendo de la contraseña también hablamos de cómo cambiarla aunque ese es un tema delicado si van a cambiar la contraseña traten de usar una contraseña que no se le olvide porque si se le olvida no es que no se pueda restablecer pero se toma su poco de lucha hablamos de cómo ver los participantes que van a estar en un menú a la derecha debajo del nombre de la asignatura hablamos también de la entrega de la tarea por la plataforma es decir el buzón donde usted va a poder presentar su tarea aprovecho para decirle aquí que hubo una persona que compartió el desarrollo de sus ejercicios en el grupo no lo veo prudente en este momento sobre la base de que eso podría coartar el desarrollo de otros compañeros porque si yo veo un ejercicio resuelto será inevitable que yo me sienta digamos motivado a seguir el mismo lineamiento de ese compañero o el mismo desarrollo que él utilizó la idea es que cada quien intente hacerlo y en caso de que tenga alguna dificultad puede consultar a otro compañero eso es diferente a que usted ponga su desarrollo y que lo vea todo el mundo cuando usted comparte con un compañero en algo que usted no puede hacer ustedes están socializando y están construyendo un aprendizaje ahí no es lo mismo que cuando usted me presta su práctica y que yo simplemente procedo a copiar a lo mejor no me estoy enterando ni de dónde hay un signo más ni de dónde hay un signo menos ¿por qué? porque lo que estoy es haciendo una copia es diferente cuando usted está socializando con su compañero acerca de cómo utilizar un proceso o un procedimiento X por eso no comparto la idea de que se suba en el grupo el desarrollo de los ejercicios yo le decía que más adelante tendremos un espacio para nosotros socializar los desarrollos o los diferentes desarrollos de los diferentes ejercicios entonces disculpe profesor porque usted tiene la pantalla encendida porque yo no veo nada solamente lo escucho sí profes discúlpeme también sobre los ejercicios que ese profesor envió yo lo hice también por la ley del seno pero veo que en una yo tengo 90 y él tiene 108 y el ejercicio yo creo que yo visualicé que era 90 y a mí me dio un resultado de 22 entonces yo quiero saber si es 108 o 90 sí Petro opiniones de cada uno de ustedes es decir los diferentes caminos que cada uno de ustedes adopta para resolver ese ejercicio entonces por eso que estoy diciendo que si alguien comparte su ejercicio en el grupo entonces eso condiciona a que usted se vaya por la línea de ese de ese compañero y entonces coarte su propio lineamiento entonces yo no quiero visualizar la influencia del compañero en el trabajo suyo ni la influencia suya en el trabajo de él yo quiero ver como ustedes cada uno de ustedes aborda ese ese problema por eso yo le digo habrá un momento para socializar los diferentes procedimientos pero para ello yo necesito ver lo que ustedes ustedes con relación a la a la pantalla yo estoy compartiendo la pantalla de hecho Pedro Mondesí señores vamos vamos a ayudar a colaborar con ahora sí profesor ahora se me ahora sí de la pantalla gracias profesor disculpe la introducción lo que pasa es que como le dije ayer yo tengo poco conocimiento en la tecnología yo lo tengo realizado en un cuaderno pero no sé cómo subirlo tendría que buscar ayuda o mandárselo a un compañero para que el compañero me ayude porque yo lo tengo realizado en el cuaderno pero no sabría cómo presentarse no se preocupe que usted lo va a aprender aquí no se lo mande a nadie usted va a aprender a subirlo no se preocupe es una competencia que tenemos que desarrollar está bien gracias profe también nosotros lo podríamos yo creo que yo tengo unos videos de República Digital donde muestra cómo uno hacerlo y subirlo en YouTube un enlace uno puede buscarlo y enviarlo al grupo así el compañero se fortalece más y así ve los pasos excelente no hay problema ok bien entonces ayer continuamos explicando cómo usted puede ver la calificación en la plataforma también en el menú derecho buscando hacia abajo debajo del nombre del curso aparece participante insignia y luego va a ver las calificaciones como agenda tenía o tengo que me cuente en su experiencia a partir de ayer pero ya hemos hablado mucho en el día de hoy ya ustedes han manifestado de manera general cómo ha sido la experiencia entonces lo que vamos a proceder es a continuar el tema anterior introducción a los números naturales voy a pedirle en este momento a Edwin o a Mondesí que me ayuden con esas personas que están ingresando ahora porque acuérdense que cuando comparto mi pantalla no puedo ver lo que está ocurriendo allá esa persona que ingresan ahora que necesitan que se admita pues ayúdenme con eso dándole a admitir entonces dentro de las propiedades de los números naturales que estábamos diciendo ayer para retomar decíamos que los números naturales son ordenados o si hablamos de el conjunto el conjunto es ordenado el conjunto de los números naturales es ordenado el conjunto de los números naturales es infinito a todo número natural siempre sigue un número natural aquí con relación al conjunto de los números naturales con la propiedad de que es infinito también con eso se ha generado Mondesí apágueme ese micrófono disculpe profesor ah perfecto si hay hay mucho micrófono encendido y cámara también por favor señores apaguen su cámara sus cámaras todos por favor y sus micrófonos si si la idea de apagar las cámaras en este momento es porque eso nos va a dar la oportunidad de tener una mejor calidad de la presentación las cámaras consumen mucho ancho de banda mucho si usted tiene su cámara encendida probablemente la pantalla mía le va a tardar entre 25 a 30 segundos en actualizarse y en algunos casos más entonces vamos a proceder a apagar las cámaras también los micrófonos también los micrófonos profesor ajá profesor hay que explicarle que el hecho de que yo apague la cámara y el micrófono no importa porque lo que yo quiero es ver lo que usted está haciendo y escucharlo no es necesidad de que yo tenga la cámara encendida para que me vean si yo lo que quiero es ver el profesor y así se ahorra más tiempo exactamente así cualquiera persona pasa por un lado y usted no lo ve así cualquier bulla de un motor o algo pasa y así nadie lo escucha exacto muchas gracias entonces retomando la propiedad del conjunto de los números naturales es infinito y aquí quiero decir que también se han generado grandes discusiones acerca de esta propiedad en específico y me explico si el conjunto de los números naturales es infinito significa que no hay un último número natural entonces sobre esa base se ha se ha creado una gran discusión donde hay un autor que dice que existe un número un último número natural y que se llama Alec pero nosotros no vamos a meternos en esa profundidad porque eso eso ya tiene que ser a nivel de doctorado eso yo no estoy de acuerdo eso está a nivel de doctorado para allá y nosotros tendríamos que aprender muchísimas otras cosas para poder entender lo que se plantea en eso eso es como por ejemplo en una tesis que alguien planteó que dos más dos no necesariamente eran cuatro y eso generó una discusión terrible ya hoy podemos comprender a lo que él se refería con eso entonces entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro número natural si pensamos entre el cuatro y el cinco que son dos números naturales consecutivos no es posible agregar otro número natural en medio de ellos entre cuatro y cinco en esta parte no es posible colocar otro número natural y a eso se refiere esta última propiedad entonces las operaciones naturales me satisface mucho saber que dentro de la discusión generada me permite evidenciar que este tipo de cosas están bastante claras se les llama operaciones naturales aquellas que son internas en conjunto de los números naturales es decir una operación interna en un conjunto es una operación tal que cuando usted toma varios elementos de ese conjunto opera o realiza una operación si el resultado está dentro del mismo conjunto es porque la operación es interna de ese conjunto entonces en nuestro caso la suma y la multiplicación son operaciones internas dentro del conjunto de los números naturales entonces en ese sentido solo para poner un contra ejemplo la diferencia la resta o diferencia no es una operación interna de este conjunto ¿por qué? porque no siempre que usted opera con la resta o diferencia el resultado va a ser un número que pertenece al mismo conjunto al igual que la división no siempre que usted divide por ejemplo dos números enteros el resultado será otro entero o para ubicarnos en contexto no siempre que usted divide los números naturales el resultado será un número natural basta con pensar dividir dos entre cuatro no es posible es decir es posible pero dentro de otro conjunto numérico no dentro del conjunto natural si usted divide dos entre cuatro si usted divide dos entre cuatro esto le va a quedar la 0.5 o un medio y ese número ese valor no por favor hay un micrófono ahí que no escuche una persona josefa ruiz y pedro montilla por favor su micrófono yo le toco el centro para decir que apaguen ese micrófono ok josefa ruiz por favor el micrófono entonces le decía que la división no puede ser una operación interna dentro del conjunto de los naturales porque no siempre que usted divide dos números naturales el resultado será otro número natural maestro necesito que me dé una oportunidad por favor que josefa josefa encienda el micrófono ahora ok yo ahorita le dije que por favor identificaran cuál es la josefa ahora cuando el maestro que dijo josefa ruiz pedro montilla apaguen el micrófono josefa ruiz desde que habló ahorita apagó su micrófono y su cámara están los dos apagados o sea que el que está encendido como pedro dice que molesta bastante no es el mismo ah perfecto perfecto no hay problema reiteramos reiteramos por favor apagar las cámaras y apagar los micrófonos los micrófonos para no tener ese ruido que se pudiera estar generando de su casa o alrededor y la cámara para tener una mejor calidad de la llamada entonces en ese sentido continúo retomando estoy diciendo que la resta o diferencia no es una operación interna dentro de los números naturales como tampoco la división es una operación interna de estos números naturales entonces una breve descripción a los fines de ubicarnos en contexto sobre los números enteros aunque en el siglo cuarto antes de la era común platón intuía la existencia de los números negativos es decir ya platón tenía una ligera intuición de lo que eran los números negativos además Leonardo de Pisa en el siglo décimo primero los había interpretado como deudas y Descartes en el siglo décimo séptimo lo representó en una recta numérica es para que más o menos tengamos una línea de tiempo del desarrollo que han venido teniendo los números negativos muy bien es Leonardo Euler quien en el siglo décimo octavo formaliza el estudio de los números negativos con los cuales se resuelve el problema de hacer siempre posible la resta o la diferencia lo cual se señala acá no es una operación interna de los números naturales este señalamiento es para retroalimentar o fortalecer lo que ya venimos diciendo un segundito entonces la introducción del concepto de número negativo da lugar a la formación del conjunto de los números enteros Z como un superconjunto de los números naturales ¿por qué un superconjunto? bueno porque dentro de los números enteros caben perfectamente los números naturales y entonces analíticamente se simbolizan de esta manera ¿verdad? se simbolizan así entre paréntesis entre paréntesis porque es un conjunto y ahí ya usted puede evidenciar que el conjunto de los números enteros está formado por los enteros negativos el cero y los naturales fíjense acá y perdóneme que vuelva nuevamente a retomar la discusión pero creo que eso va a permitir que nos ubiquemos en contexto yo estoy seguro que ustedes habrán visto la definición de números enteros múltiples de veces incluso podrían hasta memorizarla recitarla como como un poema ¿cómo se definen los números enteros? son aquellos que están formados por los enteros negativos cónyase bien el cero y los enteros positivos o naturales es decir para usted definir los números enteros usted está tomando tres elementos el primero los enteros negativos ¿verdad? que podemos representarlo así segundo elemento el cero tercer elemento los enteros positivos o naturales o naturales entonces ¿por qué hago la salvedad aquí? porque esa definición lo que le está diciendo es que el cero no es un número natural porque si lo estuviera tomando como un número natural entonces la definición dijera que los números enteros están formados por los enteros negativos y los enteros positivos solamente y no estuviera tomando el elemento cero que dicho sea de paso también en la discusión salió que el cero no es ni positivo ni es negativo es decir el cero no pertenece a los enteros negativos el cero no pertenece a los enteros positivos y hay otro elemento que se agrega el cero no es positivo ni negativo y todo el mundo lo sabe entonces hay una propiedad que dice que todos los enteros que todos los naturales son enteros positivos los números naturales son enteros positivos entonces en ese sentido usted no puede tomar el cero como que sea positivo tampoco como que sea negativo o sea otro elemento más que me dice a mí que el cero no es un número natural entonces en esta parte sobre todo para la evaluación que está y que quede claro estamos tomando como correcto que el cero no pertenece a los naturales si usted dice que sí por la convicción que usted tiene entonces en la prueba se lo ve en contra malo muy bien entonces la propiedad de los conjuntos de los enteros dice el conjunto de los números enteros es un conjunto infinito imagínese usted si ya dijimos que una propiedad es que son infinitos y si los enteros conservan a todos los naturales pues entonces los enteros serán más más infinitos todavía Pedro ayúdeme con una persona que llegó por favor el conjunto de los números enteros es ordenado claro usted puede seguir el orden tanto a la derecha como a la izquierda entre dos números enteros consecutivos no existen no existen otros números enteros entre menos tres y menos cuatro que son enteros consecutivos no es posible escribir otro entero en medio de dos tampoco para la derecha a todo número entero siempre sigue siempre otro número entero lo vimos cuando explicamos la propiedad de los números naturales después del cinco sigue el seis después del seis el siete y así sucesivamente a todo número entero antecede siempre otro número entero entonces esta es una propiedad que no se ve en los números naturales porque no siempre no siempre antecede a un número natural y antecede otro natural basta con fijarse en el uno después del uno si decimos que el cero no es natural el quien antecede al uno es el cero y aún así si usted toma el cero como natural el que antecede al cero sería uno negativo entonces de ahí que en los números naturales no se cumple eso pero en los enteros sí a todo número entero antecede siempre otro número entero entonces en la propiedad f no hay un primer número entero no hay un primer número entero si usted se fija los números enteros hacia la izquierda son infinitos también hacia la derecha son infinitos por tanto nos permite decir también que no hay un último número entero el micrófono y esa cámara por favor la suma la multiplicación y la resta son operaciones internas en zeta es decir son las operaciones internas en los números enteros y volvemos a retomar porque esto es muy importante la parte conceptual de lo que es la operación interna se le llama operaciones enteras porque siempre que los datos sean números enteros el resultado es un número entero es decir usted multiplica con los números enteros cualesquiera el resultado será otro número entero al mismo igual si suma los números enteros el resultado será otro número entero y si utiliza la resta independientemente de quien sea mayor o menor ambos resultados van a estar también dentro de los números enteros en esta última parte es decir si usted dice que 3 menos 5 ambos números tanto el 3 como el 5 son números enteros utilizando la operación de resta o diferencia el resultado será menos 2 que también va a estar dentro de los números enteros o sea que las operaciones que son internas en este conjunto sería la suma la multiplicación la resta o diferencia entonces nosotros también haremos una mirada a lo que son los números racionales también los irracionales y vamos a ver las operaciones con ello veremos también el número real y las propiedades en cada uno de esos conjuntos entonces iniciaremos diciendo que la suma tiene como operación inversa la resta en esta última se da la suma de dos números y uno de los sumandos para hallar el otro la operación de suma y su inversa están definidas ambas en el conjunto de los números enteros lo que estamos diciendo acá si usted tiene por ejemplo a más b y le dice que eso es igual a c si volvemos a leer la suma tiene como operación inversa la resta en esta última se da la suma de dos números y uno de los sumando es decir imagínense que me dan el 4 pero no me dan el valor de b y me están dando el resultado si me dicen que eso es igual a 6 ¿cuánto valdría b? pues lógicamente valdría 2 ¿y cómo lo hacemos? bueno con la operación inversa sería b igual a 6 transposición de término menos 4 es decir mediante la operación inversa la suma encontramos el valor del otro profesor ajá disculpe en a más b es igual a 6 y usted puso a más b igual a 6 hay dos valores reconocidos ahí no no escucha lo que te digo si me dan la suma de dos números perdón si me dan la suma de dos números de a y de b y ese resultado es igual a c entonces para poner en contexto lo que estoy diciendo arriba si conozco el valor de a ok ok si conozco el valor de a también conozco el valor de c entonces a través de la entonces tener el valor de b eso es lo que estamos diciendo ahí ok ok entonces reitero la operación de suma y su inversa ambas están en el conjunto de los números enteros de la misma manera continuamos diciendo que cuando conocemos el producto de dos factores y uno de ellos y nos proponemos hallar el otro a la operación que realizamos le llamamos división esta nueva operación es la operación inversa a la multiplicación pero la misma no está definida en z porque no siempre el cociente entre dos números enteros es otro entero si hacemos un ejercicio similar al que ya hicimos en el slide anterior solo para provocar un mejor entendimiento de lo que estamos diciendo si el producto de A por B es igual a C si conozco tanto el producto como uno de los factores entonces puedo conocer el otro factor con la operación inversa a la multiplicación pensando que si este escúsenme que la computadora mía está haciendo una travesura si pensamos en que digamos que A vale 10 y que C vale 20 por decir algo entonces ahora pasando el 10 a dividir en composición de términos podemos ver que B vale 2 entonces yo sé que muchos de ustedes ya encontró la solución porque dijo bueno el único valor que multiplicado por 10 da 20 es el 2 y a partir de ahí ya usted conoce el valor eso también es válido que sobre todo está ejercitando su mente y está realizando una forma de verlo rápidamente entonces hay otro asuntito aquí que hay que resaltar nos está diciendo que la división ¿verdad? la división no está definida en los números enteros porque no siempre el cociente entre dos números enteros es otro entero basta con pensar digamos si yo tuviera que dividir 10 entre 15 perdón 10 entre 15 ambos números son enteros sin embargo la división sería un decimal o sería un número fraccionario y ninguno de los dos tanto el decimal como fraccionario pertenece a los números enteros y otro elemento a resaltar aquí es que el cero es un número entero entonces no es posible usted dividir un número cualquiera entre cero estamos diciendo que tanto el 5 como el cero son números enteros sin embargo sin embargo cuando usted divide 5 entre cero usted no sabe cuánto da porque eso es indeterminado o es indefinido es decir que la división por cero no está definida entonces esta situación creó la necesidad de ampliar el conjunto de los números perdón de ampliar los conjuntos numéricos y se define como un número racional el que puede expresarse como el cociente entre dos enteros pero ese cociente debe tener algunas especificaciones o una en particular los números racionales son aquellos que se escriben de la forma a sobre b el cociente de a y b donde tanto a como b son números enteros y aquí viene ahora la salvedad y b diferente de cero se hace esta salvedad precisamente por lo que acabamos de decir que la división por cero no está definida usted no sabe cuánto da uno entre cero bueno ni yo tampoco se simbolizan por la letra q son ejemplos ¿verdad? de tres cuartos siete novenos un tercio entre otros en este caso las fracciones que estamos mirando son fracciones propias pero no quiere decir que las impropias no formen parte también de este conjunto entonces cuando expresamos el número racional como el cociente indicado entre dos números permiso maestro luis lópez le habla si pudiera poner la diapositiva anterior por favor es para aportar un número entero entonces cuando se divide por cero está indefinido o sea que al dividir un número por cero no da un número entero sino da indefinido eso era todo gracias excelente excelente muchas gracias entonces cuando expresamos el número racional como el cociente indicado entre dos números enteros diremos que está en la forma de fracción ordinaria fracción ordinaria o en forma fraccionaria simplemente es entre cuarto un séptimo siete novenos si en cambio realizamos la división indicada el cociente obtenido le llamamos formas o expresión decimal entonces si en cambio realizamos la división indicada al cociente obtenido llamamos bueno aquí se está repitiendo lo mismo tenemos entonces que tres cuartos está descrito como una fracción ordinaria o simplemente como una fracción y el 0.75 entonces está en una expresión decimal ambos son equivalentes ambos son parte de los números racionales solo que uno está descrito en fracción o quebrado y el otro está escrito en decimal entonces en este sentido yo creo que lo tengo más más adelante si dividimos uno entre siete le va a quedar cero punto catorce veintiocho cincuenta y siete luego se repite otra vez catorce veintiocho cincuenta y siete así sucesivamente entonces si dividimos once entre noventa nos va a quedar cero punto uno y luego dos 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 siete noveno es igual a cero punto siete 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 periódicamente y ciento doce entre mil cien nos va a quedar así cero punto once cero nueve cero nueve cero nueve cero nueve y déjenme verificar esta operación porque el otro día me señalaron un error que tenía la división planteada pero el resultado no era bueno si aquí está si usted verifica si usted verifica en su calculadora ciento doce yo pensé que lo había arreglado el otro pensé que lo había arreglado pero ciento doce si alguien me puede corroborar por ahí por si acaso si profesor ciento doce entre mil cien eso va a ser igual a cero punto diez dieciocho 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 perfecto yo pensé que lo había guardado el otro día que me hicieron ese señalamiento pero parece que vamos a darle guardar ahora perfecto ahí está muchas gracias por la colaboración entonces como puede apreciarse en los ejemplos anteriores al hallar la expresión decimal y número racional puede ocurrir que y aquí nos vamos a remontar digamos al curso de tercero de primaria o de cuarto siempre es importante recordar el ayer sobre todo cuando las experiencias son buenas o cuando son buenos los recordatorios decíamos que la división era exacta ¿verdad? como cuando sucede al dividir tres cuartos es decir una división donde el resto o recibo es cero entonces decimos que esa división es exacta entonces en nuestro caso en este contexto pueden darse estos dos casos primero que la división sea exacta porque el resto sea cero o que la división no sea exacta para cuando el resto o recibo sea distinto de cero entonces en el punto B en el inciso B la división no sea exacta apareciendo en el consiguiente a partir del punto decimal una cifra o un ciclo de cifras que se repiten periódicamente como sucede con siete novenos que le va a quedar cero punto siete 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 que se repite periódicamente y un séptimo que va a aparecer cero punto catorce veintiocho cincuenta y siete y luego aparece esta misma cifra periódicamente o como sucede con once partido noventa y también con ciento doce entre mil cien donde la cifra se repite después de una determinada después de una cifra determinada en ambos casos se considera que estas formas decimales expresan el cociente entre los dos enteros que forma la expresión fraccionaria el conjunto de los números racionales que incluyen al conjunto de los números enteros y el conjunto de los números fraccionarios entonces hay un asuntito que queda ya aclarecido aunque de manera implícita si los racionales acuñan a los enteros y dentro de los enteros viven también los naturales o entonces los racionales de por sí contienen a los números naturales entonces de forma analítica tenemos a q que contiene los números en este caso punto suspensivo menos 2 hasta llegar por ejemplo a 1 a menos 1.3 que es un valor decimal en este caso por tanto pertenece a los racionales y si seguimos así disminuyendo hasta llegar al 0 después cambia tenemos 2.5 3.14 y 60 que dicho sea de paso el profesor Jacinto dijo anoche hizo la pregunta en el grupo que cuánto valdría el o que cuánto es el valor del pi este valor que usted estaba mirando aquí que es 3.14 no es el valor del pi eso no es el pi el pi como tal lo vamos a ver más adelante en los números irracionales y por ser un número irracional tiene infinitas cifras después del punto de hecho en los últimos estudios que se han realizado creo que se habían descubierto como 600 millones de cifras después del punto es decir usted escribe el pi 3.1 y después de ahí hay como 600 millones de cifras un ejercicio que estuvieron haciendo ya incluso con con ayuda de software porque imagínese usted con la con la mente a lápiz y papel eso no no es fácil ni siquiera ni siquiera llegar a 20 cifras después del punto entonces permiso profesor si adelante un aporte ahí hay un joven no sé si todavía vive que tiene la capacidad de que él calculó el número pi con 22.000 cifras mentalmente un fenómeno no así mismo como tú dices eso está en youtube gracias usted recuerda el nombre uno lo encuentra por mente brillante o cerebro brillante por ahí ah bueno te voy a agradecer no es obligatorio pero te voy a agradecer que si consigues el video me comparte el enlace puede ser en privado para yo tirarme ese manjar no es una orden bien muchas gracias ok si imagínese un fenómeno no no tiene otra definición pues bien entonces aquí algunas propiedades del conjunto de los números racionales que de hecho ya salió una de estas propiedades en una intervención creo que la persona que habló antes que ya hacía referencia a la propiedad de la propiedad de la cuarta que estamos presentando acá entonces comenzando por el principio el conjunto de los números racionales es infinito q y basta con pensar que si los racionales tienen en su interior a los enteros y los enteros ya vimos que son infinitos si además bueno vimos que los naturales son infinitos y los naturales viven también dentro de los racionales por tanto no hay para donde para donde coger los números racionales son también infinitos en ese sentido no existe un primer ni un último número racional que estamos diciendo con esto que los números racionales son infinitos hacia la izquierda y también son infinitos hacia la derecha que el conjunto de los números racionales es ordenado usted puede escribirlo en un orden tanto hacia la derecha como hacia la izquierda el conjunto de los números racionales no existen elementos consecutivos y que dice eso algo que ya estábamos explicando que no era posible con los números enteros y con los números naturales si nosotros estamos diciendo que tanto el 4 y el 5 son números racionales porque lo vimos que son números enteros y también son números naturales aquí es posible escribir infinitos números lo primero es que usted puede escribir el 4.5 para decir algo y usted puede escribir el 4.1 el 4.2 el 4.3 el 4.4 el 4.5 y puede escribir un número tan próximo al 5 sin llegar al 5 por ejemplo usted puede decir 4.99999999 infinitos 9 y eso es lo que hace que se aproxima se acerca a 5 pero no llega a ser a 5 entonces a esta propiedad es lo que se le ha llamado como propiedad de densidad el conjunto de los números racionales no existen elementos consecutivos ya que entre los números racionales cualesquiera pueden intercalarse infinitos números racionales eso yo creo que queda queda claro en ese sentido y el ejemplo más que se yo gráfico que usted puede incluso poner en medio de ello el 4.0000005 que es un valor que está cerca del 4 pero no es 4 y así mismo puede ponerse el 4.0051 y todos los números que usted considere o entienda que están en medio de ellos dos infinitos entre el 4 y el 5 entonces la división no es una operación binaria en Q o en los racionales debido a que la división por cero no está definida entonces esta esta definición es lo que impide de que la división sea en realidad un número racional entonces analíticamente para todo A distinto de cero y A que está dentro de los racionales A entre cero no está definida lo que estamos diciendo la división por cero no está definida entonces gráficamente nosotros podemos representar los números racionales en una recta numérica de apellido racional recuerden ustedes que las rectas numéricas heredan el apellido de los números que están representando en el momento en nuestro caso están representando números racionales por tanto una recta numérica racional si empezamos a representar los números por ejemplo de un medio en un medio después de un medio sería dos medios después de dos medios sería tres medios después de tres medios cuatro medios cinco medios luego seis medios siete medios ocho medios y así sucesivamente así de simple y a la izquierda del cero entonces que están en sus opuestos menos un medio menos dos medios menos tres medios menos cuatro medios así usted puede graficar sus números racionales entonces que sucede que acá dos medios es lo mismo que uno simplificando y menos dos medios sería lo mismo que menos uno al igual que acá que cuatro medios sería igual a dos y menos cuatro medios sería igual a menos dos y entonces de esta manera usted está graficando los números racionales pero de alguna forma también está explicando lo que son las fracciones equivalentes es decir cuatro medios es equivalente a dos dos medios equivalente a uno y así sucesivamente un ejemplo más si ahora no es un medio lo que estoy graficando sino un tercio pues entonces mi escala iría de un tercio en un tercio el siguiente valor sería dos tercios el siguiente valor tres tercios cuatro tercios cinco tercios su correspondiente es opuesto hacia la izquierda del cero y en este momento cuando usted simplifica le va a quedar que tres tercios es lo mismo que uno y menos tres tercios sería entonces igual a menos uno entonces un ejercicio interesante sería ubicar los siguientes valores dos tercios y un medio en la recta numérica en los dos ejemplos anteriores teníamos digamos una escala única en el primero que iba de un medio a un medio y acá entonces de un tercio a un tercio pero ahora se me complica un poco más porque tengo que representar dos números racionales en este caso nosotros nos vamos a auxiliar del mínimo común múltiplo de los denominadores y eso nos va a permitir tener una escala en la recta numérica racional que nos va a permitir graficar estos dos números sin mayores contratiempos el cero está por acá ¿verdad? entonces el mínimo común múltiplo entre dos y tres o tres y dos es el seis por tanto voy a a tomar una escala de un sexto en un sexto y voy dibujando así o voy representando de esa manera un sexto dos sextos tres sextos cuatro sextos cinco sextos y así sucesivamente ¿qué ocurre cuando simplificamos? bueno que dos sextos es lo mismo que un tercio mitad de dos uno mitad de seis tres pero también tenemos acá la tercera de tres uno tercera de seis dos mitad de cuatro dos mitad de tres seis partido de seis sería uno y ocho sexto es equivalente a cuatro tercios ya de ahí usted puede ver que en la recta numérica nos queda representado el valor dos tercios pero también queda representado el valor un medio de una forma simple una forma sencilla y que usted va a tener la certeza de que esa gráfica le va a quedar bien va a quedar los valores donde realmente le corresponde y va a estar explicando a sus estudiantes la figura del mínimo común múltiplo y va a estar explicando también fracciones equivalentes y va a estar explicando también el propio tema que nos atañe ahora que es de representar dos números racionales con distinto denominador en una recta racional ¿hay alguna pregunta hasta aquí? no hay pregunta entonces de este de este tema de los números racionales todavía nos faltan ver las operaciones en sí vamos a continuar con esta partecita y luego entonces seguimos más adelante con lo que son las operaciones porque vamos nos vamos a tener un poquito ahí entonces en el conjunto de los números e irracionales antes de continuar ¿Mondesí? sí ah gracias a Dios no es que me siento que estoy que estoy hablando en el desierto no no estamos aquí lo que pasa que usted tiene estudiantes modelos estamos aquí estamos aquí excelente excelente estamos presentes estamos presentes que están ahí perfecto entonces en el conjunto de los números irracionales que por definición este es lo más chulo si usted ya sabe la definición de los números racionales pues entonces esta también la sabe los números que no aquí déjeme resaltar la parte la negación que no pueden expresarse como el cociente entre dos números enteros o que expresados en forma de fracción tienen infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente verdad esta parte de la negación es para diferenciarlo completamente de los racionales tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente reciben el nombre de números irracionales entonces ahí está el ejemplo del valor del pi es cierto que el valor del pi es un número que tiene al momento infinitas cifras decimales es decir después del punto tiene infinitas cifras y que estas cifras tienen la particularidad de que no se repiten periódicamente porque si tuviésemos esa oportunidad de que se repitiese periódicamente entonces fuera posible escribirlo como una fracción y si fuese posible escribirlo como una fracción ya no serían irracionales sino que serían racionales el conjunto de los números irracionales se simbolizan por q con un apóstrofo con una comita en la parte superior derecha esto para diferenciarlo de los racionales constituyen el complemento de los racionales complemento de q respecto del conjunto de los números reales si los irracionales son complementos entonces quiere decir que si a los reales usted le quita los racionales le van a quedar los irracionales también puede verlo de la siguiente manera si ellos son complementos pues son complementos usted lo une los racionales con los irracionales y entonces va a tener los reales y si lo interseca verdad si hace la intersección entre los racionales y los irracionales pues esa intersección tiene que ser vacío y esto lo que indica es es el símbolo de la unión estamos diciendo que si usted une los números racionales con los irracionales entonces le va a dar los números reales y también en ese sentido le digo que si usted interseca los racionales con los irracionales entonces eso será vacío ¿por qué? porque no hay elemento común entre los racionales y los irracionales profe lo que pasa es que ahí donde sale la barra de opción donde usted puede apagar su cámara apagar el micrófono ahí mismo cae esa opción que usted está explicando y entonces aparentemente la compañera no la ve bien o quizás la mayoría como creo como cuando usted vuelva a realizar la diapositiva debería por lo menos dejarla hasta donde está la primera opción que usted explicó que sea así la ve bien porque la sombra de esas opciones lo tapa y no puede visualizarse bien yo entiendo lo que usted me dice así mismo no la vi buen día no se re pero como el sur puede ver sólo tienen que tocar la pantalla para que se vaya a la barra y ahí pueden verlo correcto correcto eso si hace eso entonces la barra se va a desactivar y va a tener entonces todo lo que yo tengo en pantalla de todas maneras recuerden que al inicio de la grabación al inicio de la reunión perdón se coloca o activamos la grabación de la presentación así cualquier detalle que se le pase cuando la grabación esté lista entonces procedemos a compartirla ya sea en el en la plataforma como se compartió la de ayer o también se puede generar un enlace y compartirlo en el grupo de WhatsApp bien lo importante es que ya todos están viendo y si en algún momento no lo veían pues entonces con la explicación creo que se pueden ubicar aunque es mejor verlo y escucharlo al mismo tiempo que solamente escucharlo eso yo yo lo entiendo correcto correcto ya lo hicimos lo digo al menos yo excelente y seguimos aprendiendo sobre la plataforma de Microsoft Team entonces una de las propiedades de los números racionales es que entre dos números racionales cualquiera pueden intercalarse siempre infinitos números racionales esta propiedad es la que se conoce como el nombre de densidad y estamos retroalimentando ya una parte que se dijo anteriormente por tal razón no puede hablarse de racionales consecutivos y mientras que podemos hablar de naturales consecutivos es decir naturales consecutivos dos y tres por ejemplo y entero consecutivo menos uno y cero pero en los racionales no es posible hablar de números consecutivos por la misma propiedad de densidad y por lo que vimos que entre dos números racionales pueden intercalarse infinitos números racionales propiedad de densidad entonces representando de este lado no se oye nada parece que hay problemas con el internet yo tampoco escucho nada parece que es el del propio que tiene problemas es el del profesor que está como un poco lento el internet la red es claro parece que tiene problemas el internet es vivo es muy bueno el profesor el profesor que está parado no se escucha no se escucha se escucha entrecortado se escucha muy mal entrecortado bueno denme un segundito perfecto de todas maneras denme un segundito a ver si eso puede seguir mejorando denme un chancecito aprovechen y abren me descansé Gracias. Te volví. Mondesí, confírmame si me escuchas. Sí, perfectamente. Ahora sí te estoy escuchando perfectamente. Bien, le pedí a los hijos míos que se desconectaran del Wi-Fi. A ver si podemos cumplimentar con éxito este encuentro. Entonces, en el gráfico que sigue, levantamos una perpendicular en el punto cuya abscisa es 1. Y vemos a dicha perpendicular longitud igual a 1. Tracemos la recta D que une a 0 con el extremo de la perpendicular trazada. Y ahí usted puede visualizar que se está graficando justamente la raíz cuadrada de 2, que es un número irracional. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente. Exactamente. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es la explicación de esta gráfica, la explicación. Si aplicamos el teorema de Pitágora, la distancia D, en este caso, que sería como si fuera la hipotenusa de un triángulo rectángulo, va a quedar que es igual a la raíz cuadrada de 2. Y entonces aquí está la explicación. Dice que no existe un valor X que pertenece a los racionales tal que el cuadrado de ese valor X sea igual a 2. Eso no es posible. De donde, si se aplica, digamos, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿qué va a ocurrir? Usted va a tener esto, que se van a cancelar estas dos cuestiones, y le va a quedar que X es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces, no existe un valor X dentro de ese conjunto de los racionales. Dejando claro que este valor sí existe, pero no es dentro de los números racionales, sino que ese valor se estudia dentro de los números irracionales. Estamos diciendo, además, como en un mismo círculo, o en un círculo iguales, todos los radios son iguales, con D como radio y 0 como centro. Trazamos el arco, estamos hablando de la explicación de la gráfica, que corta la recta numérica en el punto S. La abscisa de este punto es raíz cuadrada de 2. Así vemos que todos los puntos de recta numérica no representan números racionales. Entonces, pero esto, esto, voy a terminar con esta parte de acá, y lo vamos a ver gráficamente. Y me disculpan por las guaguitas anunciadoras también. Hay falta agua, al faltar con la guaguita, profe, guarda la perrita. Guarda la perrita. Estos tigres no se le olvidan a la profe. No, están pendientes. Estos tigres no se le olvidan, están pendientes de todo. Pero eso es importante. Voy a abrir un archivo de GeoGebra para continuar con la explicación de eso. Y déjeme ver si tenemos otro archivo acá que nos puede ayudar mucho. Y fue aquí que lo puse. Ah, sí, desde aquí. Pero así no tengo que empezar a dibujar nuevamente. Ojalá que no. Ok. Están mirando, están mirando un archivo de GeoGebra abierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Excelente. Entonces, voy a tomar esta misma gráfica porque me va a ahorrar varios segundos de nuestra existencia. Entonces, el ejercicio que nosotros le presentamos a ustedes era más o menos como este, así. Déjeme quitarlo para empezar desde el principio. Supóngase que nosotros tenemos una recta numérica tenemos, digamos, una distancia de 0 a 1, una unidad. Y vamos a trazar una perpendicular por donde está el valor 1 y que tenga también ese mismo tamaño. Bueno, ahora me salió, me salió morado, me salió y el PLD lo sacaron del poder ya. Vamos a ver. Ok. Ahí. Entonces, tenemos una perpendicular que trazamos por el número 1. Vamos a unir el origen con ese punto que le estoy llamando A. Es decir, desde el 0 vamos a trazar esa perpendicular y vamos a poner, perdón, en este caso sería como una diagonal pero que utilizando el teorema de Pitágoras eso tiene un nombre particular que es la hipotenusa. Representa la hipotenusa. Correcto. Entonces, si yo le pregunto a usted cuánto cuánto mide esa hipotenusa? Eso mide raíz de 2. Raíz de 2. Raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? Entonces, manténganlo ahí, raíz cuadrada de 2. Es decir, el tamaño, el tamaño de ese segmento ahora es raíz cuadrada de 2. Pero, ¿qué pasa? Si ese tamaño yo lo proyecto para acá con ese mismo tamaño, ese mismo tamaño, donde él se ubique, entonces yo voy a estar representando la raíz cuadrada de 2 sobre el eje X. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? Bueno, con un compás y hacemos un un arco, ¿verdad? Un arco perfecto que vaya a cortar el eje X. Yo me voy a auxiliar de la herramienta acá de GeoGebra de un compás y ahí el radio de esa circunferencia es exactamente raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2. Lo que quiere decir es que si usted recorre esta distancia, bueno, se me movió el cosa, no quería que se me moviera. Yo lo hice una vez que no se podía mover. Voy a poner el punto aquí entonces. Ahí donde se cruza la circunferencia con el eje horizontal, entonces es donde se ubica exactamente el valor de la raíz cuadrada de 2. No sé si me si me entendieron ahí. Claro que sí, maestro. Pero eso eso es con relación maestro, eso es con relación a la longitud del arco entonces. ¿A la? La longitud del arco. Ah, no, 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 no se me vaya geometría, que lo único que yo le estoy pidiendo a ustedes es que piensen o visualicen que el tamaño de ese radio se puede encaminar justamente por la longitud de la circunferencia hasta llegar ahí sin perder su tamaño. Es decir, que si yo bajo ese señor de ahí, si yo lo bajo ese señor de ahí, se va a ubicar ahí justamente con su tamaño. Porque ahora lo que me interesa es mostrar dónde se ubica el valor de la raíz cuadrada de 2. Es lo que me interesa mostrar aquí. Auxiliándonos del teorema de Pitágora podemos establecer ese valor con precisión. Fíjense que no es igual. ¿Y quién está hablando por ahí, Dios mío? Micrófono, por favor. Explica que los números racionales pueden presentarse en la reta numérica. Sí, pero con precisión. Eso es lo que indica con precisión. Porque no es lo mismo que usted calcule la raíz cuadrada de 2 y que ese valor le dé 1.41 1.42. Entonces, ¿cómo yo puedo ir con precisión? ¿Cómo yo sé dónde me va a quedar justamente esos decimales 41.42? Voy a tener que estar pensando que un chismas para allá, que un chismas para acá, que me pasé. de esta manera usted va y lo grafica con precisión. Maestro. Adelante. Usted está en lo correcto. Yo precisamente anoche estaba viendo un video exactamente similar a ese que te está presentando. Ok. Qué bueno. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Pero ahora, ahora, la base cambió. la base ahora, yo estoy tomando dos unidades, ¿verdad? En la base. Estoy tomando la misma altura, una altura de una unidad, pero la base diferente. Entonces, eso implica que la hipotenusa ahora será un valor más grande. ¿Cuánto sería la hipotenusa ahora? Raíz de cuatro. No, raíz de cuatro sería dos. No, raíz de cuatro no será dos. Dos. Porque ahora se buscaría la raíz de cuatro. Sería la raíz de tres. Raíz de tres. Raíz de tres. Raíz de tres. Sería raíz de tres, dicen ustedes. Yo tenía ese ejercicio resuelto por ahí, pero déjenme una cosa. para que nos permita aclararnos bien eso. Y en ese sentido, sería la raíz de cinco porque tendríamos dos cuadrados. Raíz de cinco. Raíz de cinco. Raíz de cinco. Basado en la hipotenusa al sumar la raíz de uno que es uno más la raíz de dos al sumarlo da cinco. Raíz de cinco. No, no. Dos al cuadrado más uno al cuadrado. Correcto. Exactamente. Eso fue lo que dije. La cara elevada al cuadrado a más el uno y el dos te da cinco al sumarlo el resultado. Raíz de cinco. Raíz cuadrada de cinco. Está mirando mi pantalla, ¿verdad? José Beno. Eso está seis cinco. Claro, yo le veo. Ahí, perfecto. José Beno aquí. Tienes que pegar los plantas segundos. Pero que tú planteaste, Miguelón, es lo mismo que te hace el maestro. Exacto. Si pensamos que A vale uno para hacer referencia a la... No lo veo, no, profe. Oye, profe, no lo veo. Está pequeño o no lo ve. No, no, la pantalla se ve oscura. Pero escúchame, Gero, lo que el maestro está haciendo, perdón, es lo mismo que tú planteaste. Ah, ok, ok. Profesor, eso también lo podemos... Eso también lo evidenciamos cuando buscamos las relaciones y funcionen. Ajá. Perfecto. Entonces, aquí usted puede ya evidenciar que el valor que estamos buscando es la raíz cuadrada de 5. Bien. entonces, volvemos a GeoGebra y ya como ya determinamos que este tamaño es la raíz cuadrada de 5, cuando me auxilio nuevamente del compás, ¿verdad? vamos, me ve, abrimos el compás, no, perdón. ¿Qué está pasando? Abrimos el compás con radio. Maestro, si me permite. Sí, le escucho. Creo que la hipotenusa debe estar al cuadrado. No. Ok, vamos otra vez allá. Lo que pasa es que ya está despejada, la hipotenusa ya está despejada. Cero. Cero. Entonces, recuerden que el teorema de Pitágora lo que también es lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. De los catetos. pero cuando usted despeja la hipotenusa se va a dar cuenta que si aplica raíz cuadrada en ambos lados va a cancelar la raíz cuadrada de perdón. De la hipotenusa. De la hipotenusa se va a cancelar el cuadrado de la hipotenusa y le va a quedar entonces los otros dos elementos dentro de la raíz cuadrada. No sé si está visualizando la parte que tengo ahora. Sí. Entonces, en este sentido si nosotros hacemos lo siguiente aplicamos raíz cuadrada el editor de ecuaciones ese editor de ecuaciones está en yo estoy trabajando en PowerPoint pero ese editor de ecuaciones también está en en Word y también está en Excel. Y ustedes pueden visualizarlo perfectamente sin ningún inconveniente. Entonces, sería un asunto como este en el primer miembro se me fue mi pantalla en el primer miembro se cancela se cancela el índice de la raíz con el exponente que tiene la hipotenusa y entonces se genera este balón que está acá. Profesor. Sí, señor. Una sugerencia. Si usted por configuración dispositivo mouse aumenta el tamaño del puntero para nosotros sería más cómodo darle seguimiento cuando usted se desplaza por la pantalla. Yo tengo un asuntito aquí, pero me di cuenta que cuando comparto la pantalla es decir, yo tendría que activarlo primero antes de compartir la pantalla. Pero déjeme ver, Pedro. Si usted lo puede hacer por el Windows por la configuración del Windows que no tiene que ser ahora es una sugerencia para... Sí, sí. De hecho, yo tengo un programita instalado para eso, para resaltar el puntero, pero como tú dices, tendría que buscarlo con más detenimiento. Entonces, y ahí usted puede despejar lo que es el valor de la hipotenusa y le va a quedar que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos catetos. he dicho sea de paso retomar ahí que hipotenusa creo que es la única parte donde nosotros lo vamos a escuchar que es en el teorema de Pitágoras. Yo creo que esa palabra no la escuchamos en ningún otro lado. Hipotenusa. Entonces, podría ser un tercer ejemplo pero ya eso va a ser parte de la práctica de ustedes. Deme un segundito. Enelky, yo te vuelvo a llamar que estoy en una clase ahora. Ok, me va. Sí. Esto puede ser como parte del ejercicio de ustedes graficar esos valores irracionales. Sí, porque a mí no me interesa ahora mostrarle todos los números irracionales porque de alguna manera ya yo puedo hacerlo eso. El interés nuestro ahora es que usted también pueda hacerlo y que se pueda ir enamorando de esta herramienta de GeoGebra que tiene muchísimas utilidades y que sabe nadie si yo me siento a tomar un curso donde el experto sea uno de ustedes a enseñarme GeoGebra. Entonces en ese sentido no quiero que me ocurra Sí, señor, adelante. Usted puso alguna pantalla no se ve todavía no se ve no no bueno, ahora se me frisó la mía profesor también si por ejemplo usted ampliaba más por ejemplo si hubiese buscado ahora en este caso tomando como punto de partida el tres le daba raíz de tres ¿verdad? No, ahí sería raíz cuadrada de diez que ese está en el ejercicio que usted tiene que hacer porque la base sería tres tomando en cuenta que el cateto adyacente es uno yo me refiero si es dos si el cateto adyacente fuera dos entonces sería raíz de trece y raíz de trece ah, de trece sí, de trece claro si la base fuera tres y la altura fuera dos ahí si fuera la raíz cuadrada de trece exacto eso nosotros usamos mucho en funciones con ángulos cuadrantales ok ahí hay ángulos de treinta cuarenta y cinco noventa etc trescientos sesenta grados exacto entonces usamos GeoGebra esa gráfica la idea es de que usted se enamore de GeoGebra y que empiece entonces a utilizar esa herramienta nosotros tenemos otras herramientas tecnológicas que también las vamos a compartir con ustedes pero lógicamente no se puede compartir todo en dos encuentros sino que hay que dejarlo también con con un chin más para el siguiente encuentro para que sigan llegando tempranito porque si tiramos todos los cartuchos en el primer encuentro después dirán ustedes no ya el profesor no tiene nada que mostrarlo a nosotros así que no voy a participar sino que como una forma de que otra cosa profesor cuando usted indagaba sobre las operaciones internas que habló sobre la recta sobre la recta ¿se acuerda? sí recta o diferente siempre los estudiantes no entienden por qué es interna yo siempre lo que le digo es que en la recta se utiliza mayormente el minuendo con el sustraendo para que ellos entiendan así y le digo que en la recta no se cumplen todas las propiedades él es anticomunicativa y asociativa porque no es lo mismo cuando usted resta un número entero adelante o le pasa hacia adelante el número negativo el signo cambia le explico de esta manera para que ellos puedan entenderlo sí pero sobre todo resaltar algo que tú dijiste ahí que son los nombres de los elementos que intervienen en una operación una operación X en este caso la resta o diferencia importante que los que los muchachos dominen el nombre de minuendo sustraendo y que implica importantísimo entonces Pedro Mondesí mis estimados siendo la once la once y un minuto aparte de Miguel si alguien tiene alguna inquietud es el momento de expresarlo profesor una cosita más yo tengo una excusa eh podría eh usted el video de hoy eh enviar el enlace o el video en el grupo que así por lo menos uno detalladamente vuelve de nuevo a verlo correcto no hay problema cosa muy importante ahí y recordándole también lo que le dije sobre el paso que te interrumpa pero totalmente de acuerdo eh sí muchas gracias eh vamos vamos porque hay cosas que a nosotros se nos escapa rápido no es lo mismo usted por ejemplo a un estudiante darle un tema que darle todos los temas un día o sea usted abarcó desde los números naturales a otros números racionales y irracionales correcto pero en términos resumidas eh Francisco Elías eh profesor yo también quiero decir algo Nicolás ah Nicolás eh Francisco levantó la mano pero parece que eh Francisco encienda el encienda el micrófono lo que pasa es que me gusta ser prudente y esperar que usted me dé la participación excelente tiene la palabra Nicolás perdón Francisco profesor no solo también que si se puede compartir el enlace de lo de ayer porque como decía Pedro hay muchas cosas importantes que uno va y la repasa por ejemplo como lo del foro y lo que es eh la socialización el conocimiento de la plataforma en sí del foro que sé hay muchos compañeros que necesitan o voy a decir necesitamos porque uno no se lo sabe todo estar por lo menos más familiarizado con lo que es la plataforma que estamos trabajando con lo que es la tarea no 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 sienta por lo menos no se trañe raro mejor dicho de que haya compañeros que no suban la tarea a tiempo no porque no la hagan sino porque quizás no puedan manejar bien la plataforma y esto llevará un poquito de tiempo para adaptarse y por lo menos eh socializar familiarizarse completamente con ella y es bueno que ese ese video esa grabación de ayer se suba al grupo se ponga por lo menos a la disposición de todo porque esa clase de ayer fue muy importante en esos aspectos y otros más excelente yo pensé que la había puesto ayer usted la puso está ahí el link está ahí ah sí sí lo que pasa es que no debí debí ponerle una descripción ok ok pero está pero gracias todo el mundo profe dice puede buscarlo arriba dice profe marrero bueno como usted lo tenga identificado dice working en inglés no verdad sí pero es válida es válida su sugerencia no se escucha bien sí y para por lo menos ya muchos compañeros otras personas ya saben que eso está ahí y que por lo menos si se sienten en un momento perdido pues ya tienen una luz en el camino perfecto entonces en el orden vamos a escuchar a Nicolás y luego vamos a escuchar a Petronila adelante Nicolás sí buenos días profe mire el asunto con mi persona es el siguiente es que yo estoy trabajando desde un celular que ni siquiera es mío de mi esposo entonces usted sabe que la diferencia entre un celular y la computadora es que en la pantalla se visualiza mejor las ventanas en la computadora aquí un poquito cuesta arriba y se me ha hecho un poquito tedioso incluso para buscar el contenido que usted dejó ayer para trabajar yo llené el formulario que de saberes previos incluso me hicieron un fraude porque fueron las 20 respuestas que di correcta y y de repente parece que una de ellas está incorrecta ok entonces quería hacerle esa salvedad en el mismo tenor de lo que decía el joven anteriormente que se hace un poco cuesta arriba desde un celular poder trabajar en la plataforma es cuanto muchas gracias perfecto en la plataforma se puede se puede abrir desde un celular pero como tú dices siempre va a tener algunas limitaciones Petro Nila buenos días para todos profe como estaba diciendo Nicolás yo estaba intentando practicar los pasos y yo llegué a saber el previo pero le di pero no encontré el cuestionario y luego le di como los ejercicios que fue donde yo encontré los dos ejercicios que le dije que lo hice y me sale diferente al maestro que lo hizo entonces yo quiero saber más o menos como le estaba diciendo soy un poquito torpe en eso de la tecnología cómo encontrar ese cuestionario porque yo le di a saber el previo yo le di en la clase de hoy me pareció muy interesante pero muy interesante estuvo muy bien la explicación pero yo tengo ese problema que creo que voy a echar todas las ganas pero ahí es más o menos donde voy a tener un poco de dificultad que es en la tecnología y por eso tengo que un procedimiento para esta forma y otra cosa yo intenté poner la foto pero cuando lo sentimos se padece se venden unas cuantas opciones pero nunca me me aparece como para yo arretrar una foto lo que sea de de un archivo que aparece profe entonces yo quisiera que me ayuden en esa parte cualquier compañero muchísimas gracias muchísimas gracias pasen buenos días gracias a ustedes por su participación yo estoy cortito yo acabo de mandar el video ahí para que ahora mismo en este momento para que lo tengan de la clase de ayer ah ok entonces en ese en el orden está Inoenia Gomera que quiere participar buen día para todos y todas ya el compañero creo que mandó el video eso era lo que iba a pedir que lo mandaran al grupo de whatsapp porque yo soy una de las que tiene problemas para entrar en la plataforma estoy estoy un poco atractiva en ese en ese tema perfecto entonces mi internet volvió a darme dificultad si pueden ver mi pantalla estoy mostrando la plataforma que alguien me confirme por favor si puede verla si yo la puedo ver si puede ver si se ve si se ve en una primera ocasión aparece foro de autopresentación la guía didáctica primer encuentro con el grupo 2 ahí en el primer encuentro hace referencia al video de ayer que de ahí pueden también acceder hay un video que dice como escanear y subir la plataforma como participar en un foro son videos ustedes le dan encima y se va a abrir un video entonces aquí aparece ejercicio previo que donde están los dos ejercicios educación el camino eso es un artículo para lectura y entonces donde está el tema 2 aparece saberes previos ese es el como se llama el cuestionario de hecho vamos a proceder a moverlo para que le aparezca arriba y no tenga tanta perdedera sino que le aparezca debajo del foro lo vamos a colocar simplemente por un asunto de que le sea más cómodo verdad y que cuando usted lo vamos a dejar ahí mismo debajo del foro así que cuando ya usted entre a la plataforma ya sabe que debajo del foro va a encontrar el cuestionario de saberes previos no va a tener ahí perdedera sino que va a estar cerquita entonces en este momento voy a pedir tres participaciones a los fines a los fines de evaluar el encuentro de hoy Petronila ya dijo su parecer con respecto al encuentro de hoy pero quiero escuchar otras participaciones cuando mi pantalla responda ahora si tienen la manito levantada excelente del que per animal yo estoy atacando mucho mi computador ahorita se escucha es y adelante bueno el encuentro de hoy ha sido interesante esas explicaciones sobre los conjuntos numéricos ha servido para refrescar nuestra memoria y en realidad son competencias que el maestro trae desde básica de manera que esto ha servido de mucho y le agradezco por estas explicaciones que son interesantes y aplicables en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática excelente excelente muchas gracias a usted por su palabra si hay una dama que está levantando la mano que por favor hable porque no puedo ver las manitos ahora sí buenos días josefa jiménez voy en la misma línea del compañero que ha sido muy bueno excelente lo califico con un 10 y bueno que sirvió para recordar refrescar conocimiento muy bueno profesor excelente y yo encantado voy a decir como usted es un tecnólogo si está visualizando el orden de la manito ahí contrólame eso hasta que yo pueda volver otra vez si hay otra dama otra participación en el orden de la evaluación del día Beba Trinitalio buenos días Trinitalio de este lado buenos días profesor con respecto a la evaluación de la clase creo que vamos mejorando tomando en cuenta lo de ayer lo de hoy vamos mejorando en el proceso de de tecnificación de la plataforma creo que vamos a ir mejorando mucho más en la práctica concedente a las explicaciones y a la parte pedagógica veo que vamos muy bien hasta el momento también quiero hacer una pregunta con respecto a los a los saberes previos qué tiempo tiene eso para hacerse y los ejercicios tenemos que subirlo a la plataforma yo vi la parte de que usted dijo de escanear ahí pero sé que algunos todavía tendrán algunos inconvenientes en ese sentido van a tener una semana una semana completa creo que tiene fecha hasta el próximo jueves pero en dado caso de que una persona no haya podido subirlo por alguna razón entonces se pone en comunicación conmigo a través del grupo de whatsapp o mi mi número personal y le habilitamos porque la idea es que todo el mundo pueda subir su trabajo ok muy bien excelente entonces si hay otra participación yo quiero preguntar profesor si señor si ya usted actualizó la fecha porque tenía fecha de que le correspondía al grupo número uno la tarea te refieres al la fecha para entregar si la del ejercicio la del ejercicio previo yo creo que lo modifique tendría que visualizar cuando concluyamos acá voy a revisar lo que tiene que ver con el cuestionario si vamos a estar actualizando esas esas fechas ok entonces ya recibí también el enlace que me envió del video una dama Doris Miquel Espinosa será adelante Doris buenas para todos puedo considerar la clase de hoy como excelente muy buena profesor creo que esos conocimientos no están de más siempre siempre nos ayudan para para cumplir con nuestra competencia y también otra cosa que quería decir me gustó la participación de Mondesí o Pedro que de tomar el control del micrófono con los demás compañeros aunque mucho no le gusta que le llamen la atención pero creo que es una buena idea que usted ponga a Pedro encargado de esta partecita porque creo que después que él tomó el control se manejó mejor la situación no sé si Pedro no se siente mal por ese cargo que le pueda andar gracias y le pido excusa a la joven que yo mencioné que ella me dijo que tenía su micrófono apagado por si acaso sí pero estuvo muy bien yo creo que después de ahí se pudo porque la participación de esa forma desordenada hace que el profesor salga y pierda el hilo de la clase y eso no es bueno ni para el profesor ni para nosotros ¿entienden? esa era mi parte que quería decir sí pero eso fue porque estábamos comenzando ya nosotros estamos alineados todos Pedro es una eminencia es un placer poder tenerlo aquí con todo sí sí muy bueno ya yo antes lo conocí a él en la habilitación docente trabajamos juntos y eres un buen maestro excelente gracias gracias yo lo que estoy aprendiendo con ustedes ay qué bueno no sea no sea tan humilde Pedro no sea tan humilde no esa es la verdad eh Pedro Pedro permitiste que yo me aprendiera lo del fondo yo esa eso lo vi anoche lo vi anoche en un videito lo que está pendiente profe el mouse el puntero para que usted lo aumente lo pueda hacer por el mismo window pero yo aprendí hoy que fue a lo que la joven dijo dale a la pantalla fuera de la barrita y desaparece yo no me sabía esa para que te vea que es aprendiendo que estamos eso es lo interesante lo interesante de este proceso formativo que se aprenden cosas que uno cree que no eh a veces a veces tenemos la 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 ligera digamos así eh la idea de que no en ese en ese encuentro yo no voy a aprender nada mentira vaya intégrese que a lo mejor es usted el que haga el aporte para que otras personas aprendan o usted se lleva la sorpresa de que pensando que no va a aprender nada pues si aprende algo esa es la idea perfecto yo creo que todos creo que todos los encuentros en la vida hasta las discusiones eh generan un aprendizaje o sea todos eh debemos participar con armonía con entusiasmo y con siempre con la intención de aprender algo y de buscar algo nuevo correcto eso es así eso es así pues yo muy complacido con ustedes de verdad yo me siento sumamente feliz eh voy a tratar de cumplir con todos los requerimientos es decir una vez que esté ya la grabación lista eh compartirla en la plataforma eh también eh compartir el enlace en el grupo de whatsapp y si Mirkeia creo que ya participó tiene todavía la manito levantada eh de nuestra parte desearle un feliz resto del día un feliz fin de semana y como siempre que se cuide mucho eh antes de que se me vaya eh déjeme preguntarle a a Miquella Miquella usted quiere decir algo más no ya yo bajé la mano porque siempre se me olvida bajar la mano excelente gracias eso eso es porque en una en una reunión eh se me quedó una dama con una participación y al otro día en el encuentro el saludo que me dio fue ese el fue el profesor me dejó con la mano levantada entonces no quiero que eso me ocurra de nuevo ok así que mis amigos cuídense mucho sobre todo en estos tiempos tan difíciles verdad cuiden a su familia y sigan las las recomendaciones de los organismos de salud y vamos a ver Dios mediante si esta pandemia podemos controlarla lo más pronto posible un abrazo y hasta el próximo viernes por la tarde gracias igual gracias gracias a ustedes bye 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 feliz tal de maestro Dios lo bendiga muchas gracias amén bendiciones amén amén igual adiós Petronila